Siempre Estas son sus besos y encantos La razón de que viva ilusionado Vivir contigo quisiera Tenerte solo a mi lado Besos, sus besos y encantos La razón de que viva ilusionado Vivir contigo quisiera Tenerte solo a mi lado Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado Ya cansado de tu amor Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado Ya cansado de tu amor Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado Ya cansado de tu amor Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado Ya cansado de tu amor No creas que estoy cansado de mujer No creas que estoy cansado de mujer Gracias por ver el video.